su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo que su señor vuelve para nosotros que estemos aquí dice si quieres hagamos aquí tres reclamadas una para ti otra para Moisés y otra para ti ahora que voy al verso número 18 verso 15 dice así señor ten mis recordias de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondió Jesús y dijo oh generación intérdula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar que la lléveno acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió un muchacho y este quedó sano desde aquella hora alabando a los servidores pueden sentarse gloria a Dios ¿cuántas hablas de Dios en esta tarde? gloria a Dios yo quiero ver un poquito la palabra del Señor en esta hora gloria a Dios amados hace ocho días yo les decía a ustedes les ponía la necesidad de hablar amén de llevar el mensaje a las almas que hermanos están necesitadas y hoy sabemos lo que está pasando en nuestro pueblo y sabemos hermanos amén que cuando menos alguien me decía mañana que estas personas realmente pudieron alguien les habló de Cristo alguien les dio un mensaje y se fueron con eternidad de hermanos y perdidos y la salvación porque simplemente les he casado en el Evangelio y no sabemos hermanos amén gloria a Dios a cuántos hermanos amén Dios les da la oportunidad de estos días por eso alabamos a Dios por los hermanos y hermanas que fueron a predicar el mes pasado alabamos a Dios bendito sea Dios y yo sé como les decía a ustedes que va a haber gente que va a poner mil pretextos como los puso Moisés y que no van a creer pero gloria a Dios por los que hagan la obra de Dios y por los que sientan la necesidad y ese es el malo en la predicación que se necesita tener compasión amor con las almas con las almas en Cristo yo quiero dar la posibilidad esta noche y decirles a ustedes a mí que Dios primero te lleva a un momento de preparación el Espíritu Santo empieza a desplandecer alrededor tuyo y el Espíritu Santo te lleva hermanos a una escuela a la escuela de donde tú sientes la gloria de Dios donde tú sientes el cielo que va a la tierra yo creo que cada quien de los que ha sido bautizado con el Espíritu Santo tiene una experiencia grande que puede contar pero los que no han ido a ese lugar Jesús le dijo no se vayan de aquí hasta que sean regretidos del pueblo del Espíritu Santo y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo quiere decir que para que usted dé testimonio de Jesús usted necesita tener el Espíritu Santo en su vida y alguien a lo mejor dice hermano yo no he sentido ningún espacio yo no he sentido ya algo extraterrestre vivo o algo fuera de lo común pero te digo que sentir al Espíritu Santo es hermano el Espíritu glorifica a mi hijo y entre más te acuerdes que hablas de Jesús más se glorifica en ti el Espíritu Santo amén hermanos eso es lo que hace el Espíritu Santo si tú eres una persona que continuamente está pensando en el Señor hablando del Señor cantándole al Señor y hermanos estás en el Señor porque el Espíritu Santo es perfecto y yo quiero hablar de un plástico y decirte hermanos hay un monte de la transfiguración donde el Señor tomó a Pedro en el Señor y se los llevó y delante de ellos se transfiguró sus sentidos desplandecieron y eran blancos como la luz y hermanos y ese monte era un monte alto y lo que empezó a pasar ahí era una cosa tremenda el Señor empezó a hermanos a transfigurarse a tomar un cuerpo diferente y de repente vieron como la nube de Dios la roya de Dios la chiquina de Dios y Moisés y el Ina aparecieron hablando con el Señor se estaban poniendo de acuerdo sobre algunos asuntos dejándole velas que estaban diciendo que estaban hablando pero cuando cuando Pedro vio esto dice Jacobo y Juan cayeron ahí postrados de rodillas sobre sus rostros cayeron y entonces hermanos a ver Pedro que siempre hablaba sintió algo hermanos grande maravilloso y fue impulsada con un espíritu hermanos desde su corazón que le dijo Señor ¿por qué no hacernos aquí tres enramadas tres casitas y nos quedamos aquí mira una para ti una para Moisés y ya no nos vamos nos quedamos en esta bendición porque aquí estamos sintiendo como el cielo porque ahí hermanos ahí era el aire perfecto el sonido perfecto todo era perfecto y la luz de marco era perfecta no había sol no había ni luna no había ni frío ni calor era un ambiente bonito y Pedro dijo el bajo ya Pedro no se acuerda ni de su mujer ni de la suena también ahora ya que se quedó para allá dijo ¿por qué no nos quedamos aquí? y la valla de pescado no porque ese es la barca este es el cielo y apareció hermanos en la trinidad y otra vez o hermanos el padre dice que apareció ahí y habló y dijo este es mi mamá en quien tengo que entender el padre habló ahí hermanos y Pedro está oyendo esa voz y esa voz era maravillosa cuando él me está a la luz al trono que la gente no quiere oír pero cuando oía la voz de Dios que era algo maravilloso al lado salió y era una confirmación de hermanos de quien era Cristo amén los dijeros sintiendo una cosa maravillosa como cuando tú era como un pentecostés hermanos amén y ellos estaban sintiendo la gloria de lo que sintió Moisés cuando subió al monte que estuvo 40 días sin comer ni beber ahí arriba porque estaba nutriéndose de la presencia y eso estaba maravilloso amén eso hermano eso no se podía cambiar por nada y Pedro es un hombre ambicioso espiritual amén ambicioso en todos los términos y le dice que es lo que nos quedemos aquí Señor nos quedamos aquí ya no nos bajamos de este monte porque a veces Dios te va a ayudar a un monte y cuando Dios te subió a un monte es un sinónimo de una bendición grande y en el monte hermano amén hay un unión con Dios y dice ¿quién subió a la monte de Jehová y quién entra en el lugar de eso? ¿de qué? santidad estamos sintiendo hermano amén cosas maravillosas hermano no creen que esto era una cosa ilusoria era indescriptible lo que estaba pasando a ellos pero en ese momento un espíritu egoísta en Pedro dijo Señor olvídate de lo que está allá abajo olvídate de lo que te espera allá abajo tú nos has contado que te espera la cruz tú dices que viene el día duro para ti que vas a ser crucificado que vas a ser en otras palabras estamos diciendo esto ya para qué vamos para allá vamos vamos a quedarnos aquí no vayamos a la cruz ni Juan que vaya a la isla de Paz donde va a morir allá o allá se va a morir el viejito quién sabe si murió o Juan le va a cargar o nadie sabe y el otro Jacob que también fue martirizado es que no vaya al martirio y Pedro que murió clavado dice la tradición murió de cabeza dice la historia crucificado y entonces Pedro dijo señor mejor no quedamos aquí usted sabe que si Jesús me hubiera hecho caso a Pedro nada más para pensar por aquí si el señor me hubiera hecho caso a Pedro que el que paso tiene bendito sea que no te lo regaló ni tarde ni sangre no nos habla de usted que está hablando de su propio ser y le dice le dice vamos a olvidarnos de lo que está allá abajo esto es glorioso esto es maravilloso aquí no hay frío no hay calor no hay agua no hay sed no hay nada de eso se siente una cosa maravillosa y viendo como conoció que era hermano de Moisés y como conoció que era Elías que estaba ahí y vio a esos hombres grandes y oyó la voz de Dios y todo eso se iluminó ay hermano y entonces dice hermano amén más adelante que cuando se oyó la voz este es el mismo amén que tengo contentamiento y estaba tirado ahí en la tienda de repente pasó la voz y pasó todo y el Señor le dijo vámonos vámonos levántese y vamos pero donde vamos aquí hacemos tres en la paz nos quedamos a vivir aquí y él no estaba hoy en el día se fue pero Pedro amén yo le estaba mirando y diciendo uy que aburrido está hermano papá que cosa tan difícil otra vez el Señor que vayamos para abajo y aquí donde yo quiero tratar de hermano amén que hermano amén ustedes me dicen esto Dios le va a permitir ir a un monte donde vean su rollo y si ustedes ya han subido al monte de la roya de Dios y ustedes han visto que Dios se ha manifestado a ustedes de diferentes y ustedes hermano amén han visto cosas maravillosas yo no sé cuántos de ustedes estén resignados a quedarse en el monte los que fueron un día borrachos Dios los sacó de una situación que los llevó a un monte y los transfiguró y se convirtieron a Cristo y son diferentes los que algún día fueron hermano amén homicidas o fueron rateros o fueron depravados aleluya Dios los llevó a un monte y en el monte Dios hermanos los transfiguró los cambió pero el problema de muchos es que se quedaron a vivir en el monte renunciando el mitujero de Cristo hace un año preguntaba ustedes domicilio y decía por la fe Moisés Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón dice teniendo hermanos por mayor riqueza el mitujero de Cristo que todos los tesoros de Cristo que esto es absurdo de que como un hombre cambió el mitujero de Cristo que es una cruz por todos los tesoros que tenían en Egipto dice porque se mantuvo como bien lo que al invisible aleluya no está nada de Dios en esta hora aleluya y entonces el tema de esta hora que hay gente que Dios los ha subido a un monte y que están en un monte de transfiguración donde ya no es la misma persona como hablaba antes ya no es la misma persona como caminaba antes ya no es la misma algo pasó en su vida el Señor los transformó los transfiguró y vino la gloria de Dios sobre su vida y los que está cambiando y los que está regenerando y aunque no ha sido un proceso hasta terminado pero están en el monte pero la otra parte es la parte que no hacemos cuando usted está en el monte usted se olvida de lo que pasa usted está bien sentado ahí y usted dice bueno es que nos quedáramos aquí y bueno es que estuviéramos aquí y entonces ¿qué vas a hacer tú con esa ropa y esa transformación y eso que Dios ha hecho en tu vida? Dios escucha esto Dios nos dice que el Señor lleva a los discípulos no digan nada hasta que el hino del hombre haya resucitado entonces vayan y cuenten que a todo que el reino de los cielos se ha acercado o ha llegado a vosotros y entonces hermano el Señor dijo no se vayan a callar pero ahorita es tiempo de aprender ¿qué tiempo es? tiempo de aprender aprendan 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 a oír la voz de Dios ¿cuánto van a hablar de Dios? ahorita ustedes no van a hablar nada ahorita ustedes van a oír la voz de Dios ¿y cómo se va a hablar? el popote en tierra y escuchan la voz de Dios Pedro cállate Juan cállate Moisés cállate Elías cállate oigan la voz de Dios que es el mismo amado en quien yo me complaco tal ahora Dios escucha la voz de Dios escucha lo que Dios quiere decir no abre es un momento en el que estás oyendo la voz de Dios y estás en la gloria de Dios no abre entonces va a venir el tiempo le digo al Señor cuando ustedes van a correr ahorita no abre dejen que el Espíritu Santo le haga Señor aquí no quedamos y el Señor no aquí no nos quedamos hay que ir de regreso al valle hay que bajar otra vez si Dios te ha incumbrado en alguna en algún monte y tú estás en la plena bendición y tú estás transfigurado ya no eres la misma mujer el mismo hombre la misma persona Dios te cambió ahora tus finanzas han cambiado ahora cambió tu estilo de vida ahora cambió tu sistema de vida ahora cambió todo lo que Dios está transfigurado en tu vida y entonces tú estás muy cómodo en el monte y tú le dices a Dios yo creo que aquí me voy a quedar aquí no me voy a morir no me voy a ser viejo y ese es el pensar de muchos que no han entendido la otra parte de mi tupe de la obligación y de la bajeza que está en el valle de donde están las almas llorando y están las almas gritando y está una necesidad grande allá abajo allá abajo hermanos están hermanos nueve discípulos allá están lidiando con un endemoniado un muchacho endemoniado y no pueden echarlo y no pueden echarlo fuera uno lo haga por allá otro lo haga por allá uno le habla y no pueden echarlo y el muchacho el diablo lo avienta al fuego y luego lo avienta al agua y lo quiere matar es una cosa de vida o muerte un padre está desesperado llorando viene de muy lejos y le regalas a los muchachos tuve el ataque es epiléptico dice que es lunático amén el diablo hermano amén lo toma hermano amén lo transforma y se vuelve una bestia y no lo pueden controlar y no lo pueden liberar y aunque estos han dado por Jesús ellos no tienen la escuela del monte de más de la transfiguración alabados a Dios y entonces el diablo hermano amén hubiera querido que Jesús no hubiera bajado del monte que aquellos tres que le acompañaron se hubieran quedado a vivir allá hermano amén y mientras tanto acá abajo él está haciendo añico a un muchacho que está perdido en la droga que está perdido en la constitución que está perdido en el crimen que está perdido en la bandada y lo está haciendo añicos y mientras tanto mantiene a muchos de nosotros entretenidos allá arriba diciendo no bajen para acá que debes ahí cantando coro donde está que debes cerrar donde está escuchen el mensaje que estén en iglesia pero no desciendan al monte porque aquí 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 el que tiene el dominio de ese demonio son demonio que están haciendo un tiempo y están haciendo una fiesta y quizá dejaron el cabello y quizá dejaron la boca y lo ponen a morse y lo tiran al suelo y lo revuelcan y lo tiran al agua y los hermanos y lo quieren ahogar y lo tiran a la lumbra y lo queman el muchacho está destrozado está disfrutado pero más el corazón del padre está llorando porque eres un único quizá muchachos no se le vamos amén está ahí ese muchacho aleluya sufriendo y el padre padeciendo y diciendo hermanos amén ayúdenme y los discípulos amén yo creo que así con muchos de nosotros amén ya le echamos a hacer que le ponemos a mi y hacemos mil cosas y no se va a afuera y yo me pregunto que hubiera pasado si el señor no hubiera hecho caso a Pedro y yo he dicho Pedro perdido que idea tan maravillosa tienes antes antes póngase a hacer tres ramadas y ponga tres ramadas ahí vamos y aquí nos quedamos déjalo que se mueran ahí hambre déjalo que se maten déjalo aquí nos ponemos hasta la verdad ay maravilloso que Dios se va vámonos de aquí vámonos de aquí cuando Dios dejó el monte y el Espíritu Santo permite permite que oigan oigan la voz de Dios y el Espíritu Santo te habla y te dice escucha la voz de Dios y Dios te da un mensaje que dice veja hablar a tu lado veja hablar a mi lado no te caigas gente que ha recibido una declaración de Dios y que el señor le dijo hoy venga voy a tal parte y habla a tu lado y no va el hermano mi hija que hubo pasado con nosotros dice que un día tuve experiencias de un trigo dice que iba ahí en la ciudad de México caminando iba cerca de la torre latino no sé si ustedes conocen la torre latino latinoamericana que era uno de los edificios más grandes que había o que hay nación de México más de ¿verdad? de 100 metros de altura y hermano dice que iba a ir un hombre y dice que él se le quedó mirando y este hombre malamente tenía mucho se había su rostro muy triste y el hombre se sintió impulsado de parte de Dios háblale a ese hombre háblale de ese hombre háblale de él y dice hermano que él no lo hizo imaginación mía imaginación mía se fue hermano ahí cuando regidor al comprar unas cosas y cuando regresó vio un tumulto de gente el hombre hermano que había estado ahí que él vio la gente anteriormente la torre latinoamericana vio no tenía protección y tenía ahí arriba hermano tenía mario donde la gente podía mirar toda la ciudad pero ahí iba la gente que ya la querían convivir y como no tenía ningún cerco grande protector grande la gente se aventaba allá ahí dice el hermano cuando cuando él se dio cuenta y era el hombre que hacía unos instantes hermano el señor le dijo ve y habla y estaba tendiendo un muerto se suicidó se tiró de esta prima subió la torre latino y se tiró ¿qué pasa con lo que Dios quedaba aquí? porque a lo mejor tú dices hermano es que yo no tengo el testimonio como en ocho oreja o como la la marca viejita los testimonios grandes y la gente hermano a veces el diablo dice te voy a predicar tú no tienes testimonio grande tú para que para que la gente te crea debes de matar a tres o cuatro y tener un 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 que así que mocha la cabeza que mocha la lengua amén el mundo amén gloria Dios y que robaba y que todo esto y que tomaba y que y y y como no tienes testimonios pues porque no te cae pero el testimonio más grande es alabamos a Dios alabamos a Dios que el tiempo no nos ha llevado al pecado alabamos a Dios aleluya que estamos en Cristo alabamos a Dios aleluya y que no debemos probar un pecado alabamos a Dios porque tenemos un cuchillito de poder alabamos a Dios y cuando Dios te lleva al monte y Dios te transforma y no más puedes decir a la gente dígame cómo soy ahora yo ya no soy el mismo hombre peorero de hace 10 años y el borracho que me han tirado allá Cristo me transformó Cristo me imagina ese es el mensaje que va a cambiar hermano cuando le dice a la gente el apóstol Pablo en uno de los hechos hermano y en las cartas hermano una otra otra y tres y cuatro veces cuenta el testimonio lo contó ante fe lo contó ante vamos aleluya fariseo lo contó ante la iglesia lo contó ante todo el mundo está contando el testimonio yo hablo perseguido en la iglesia fariseo de fariseo si criado según el pastor y empieza a contar todo porque si hay alguien en la biblia a quien le gustaba contar el testimonio del apóstol Pablo si este mira y la hora tu encuentro con Dios cuando yo caminaba en el mar bajo cuando perseguía a la iglesia yo iba en el camino y de repente el Señor me animó a ver donde yo iba lo dijeron la voz que me dijo Saulo Saulo porque me persigues una cosa es la cosa es otra y yo y me levanté y le dije Señor que quiere que yo haga y contaba la conversión con el apóstol Pablo cuando se trataba de contar a la gente hermano a la voz a Dios hermano comenzaba por un inventario sencillo le decía a la gente Cristo me cambió a la mano a Dios Aleluya porque hay un hombre que no se calla un hombre hermano que mira lleva el apóstol Pablo delante de Félix el gobernante y le habla hermano acerca del juicio final y le dice por todo me pensó a la gente y lo pone ante hermano río donde está grabando a la mujer le predica a las mujeres que están ahí y la mujer alabando señor que le da púrpura hermano se convierte en la bacteria la primera y convertir en el grono y si lo llevan a la casa hermano del carcelero le predica a la familia del carcelero y toda la familia se convierte y no hay lugar si usted en la cárcel está predicando si está en el barco se para y medica de Cristo para todo a Dios no hay un hombre hermano que yo encuentro tan apasionado para hablar de las armas de la postura Pablo ponga donde lo ponga siempre está la muerte es conocido como el león de Dios el que conquistó la juzga del pecado hermano del mundo antiguo apóstol Pablo no había un lugar donde él no mandara que no conquistara hermano en el nombre de Jesús pero iba contando el testimonio siempre siempre contando el testimonio y aquí hay gente que Dios los ha transformado y se están quedando callados y mira lo que está pasando allá abajo allá abajo en el monte hermano hay gente que está necesitando el tiempo Jesús bajó a toda prisa y él sabía lo que no sabía pero que un muchacho estaba en demonio y cuando viene al Señor aquel hombre el Señor mira un hijo está siendo tormentado por un demonio por un espíritu esmático que lo trae a los discípulos para que oraran por él no puede el Señor no puede y a veces le tiran el agua y le tiran el fuego y lo quieren matar y entonces le está contando y el Señor hermano reprende a los discípulos oh generación increíble hasta cuando estaré con vosotros que se les traiganlo acá traiganlo acá y hacia arriba y y y y y y como que no no creen traiganlo acá y ahí está Pedro a como igual y yo estoy en la escuela del monte del monte del monte de la traducción donde Jesús lo llevó mira aparente ahí en vez de caminando Jacobo está mirando y Juan está mirando traiganla acá y cuando reprende al diablo fuera le dice el Señor el demonio los soldados de la tierra ahí y que impresionante que Jesús va a la boca fuera y se va al diablo de ese muchacho de ese muchacho hermano lunático hermano de muchos años hermano que era libre por el poder de Jesús y para abajo Señor amén amado se transformó para abajo Señor aleluya se mandió por el poder de Jesús yo nada más termino diciendo que que hay mucha gente que está entegoriada hay muchos hombres buenos y mujeres buenas entre hermanos candidato al reino de los cielos pero que están oprimidos por el diablo y que el diablo está usando a muchos perros para decirte no desciendan del monte quédese con su testimonio quédese su testimonio a la tumba no he hecho yurrago con usted usted no tiene nada que contar el Señor le dijo a aquel hombre que liberó al verdadero le dijo Señor que le dice con Jesús vete a los tuyos cuéntale cuán grandes cosas teológicas hay en el libro del Moisés y de los profetas y predica el libro del Moisés y de los profetas y ve la pregunta de teología y benéutica exégesis no verdad le dijo ve y cuenta con la gente cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti ese es el dueño se da cuenta porque usted dice hermano yo no tengo folletos para ver no, no, no no se trata de folletitos vaya y cuéntale a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted y cómo ha tenido de usted misa y jordias amados a Dios aleluya yo no perdí yo estaba sin Cristo pero Cristo me salvó yo estaba sin Dios sin esperanza pero Cristo me levantó amados amados si tú supieras la necesidad de la gente y el clamor de muchos padres que tienen su signo bien maduro bien maduro en la expectación y el miedo que hay por estas cosas que está pasando en nuestra sociedad la única solución de la humanidad es Cristo ¿cómo se ve? yo te he visto levantar un plato ahí tan noche me he estado clamando desde noche pero este es un desafío es un desafío hermano amigo es un noche mañana hermano hay un dos años por la y habrá gente que se va a caer en el monte y no va a caer avanza ojalá ponen una musiquita y la propuesta pon algo ahí así como está hay gente que no va a querer bajar el monte que va a decir que es donde está esta vida pero tú sabes que mañana pasado otros pasará la eternidad